Pues eso es 4.50 aproximadamente 4.50 Está bien, está bien, hay que aguantar un poquito Mejor Sí, pues sí, sí, gira si ya lo tienes 4.50 Muy bien, mejor Bastante mejor que antes 4.70 Si no lo llegas a deshacer Primero has recogido muy rápido Y luego enseguida querías franquear 4.70 Has chocado Ah, sí, muy bien Muy bien Mejor ahora Has aguantado mucho mejor ahí La entrada es buena, ¿vale? Arriba te pierdes un poco todavía Pero bueno Pero has hecho No, no, tranquilo Si lo has hecho bien, Nano Está bien, de verdad ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.